¡Hola compañeros y compañeras! ¿Qué tal? Bien, pues estamos aquí, bueno ya habéis visto el título del vídeo, para hablar de este libro Guía de supervivencia para acampada y actividades al aire libre, con la navaja del ejército suizo ¿Sabéis que me encantan las Víctorinó? Caí en el lado oscuro Por aquí os dejaré un enlace, creo que tengo ya una carpeta hecha solo de las navajas Víctorinó que tengo Las cuales guardo, a ver, por aquí tengo esta cajita Tengo ya unas 10 por ahí Y nada, pues quería hablaros un poquito de este libro Vienen 101 consejos, trucos y usos El libro pues empieza hablándonos del autor Que es Brian Lynch Viene un poquito de la historia de la navaja del ejército suizo Que me estaba liando Como nos da unos datos de cómo elegir nuestra navaja Aunque luego al final siempre pecamos y nos llevamos alguna que más Y nada, vienen unos cuantos modelos Para que sepamos más o menos, vienen con todas las especificaciones Las herramientas Vamos muy completitos Pues como un catálogo Y aquí viene Pues todas las herramientas y funciones de las navajas Modelos y demás No vienen todos Porque sería como Con todos los modelos que hay de Víctorinó Y bien Vamos a ver un poquito los capitulitos Una de preparación De cómo mantener la Víctorinó El tema de aceite Cómo limpiarla Cómo afilarla Un montón de cositas Cómo afilar La sierra Importante Que luego muchas veces estamos preguntándonos cómo se hace Pues mira Aquí te explica que con un Un afilado de estos De estos de puntitas Que están muy bien De esos tengo yo uno En el líder creo que lo compré Que más, que más, que más, que más Cómo hacen los cortes Con la navaja Un poquito de talla Cómo utilizarla en la naturaleza Pues mira Pues viene Esto es para cortar madera Para cortar madera Esto es un consejito Que no viene a que ver con la Víctorinó Pero bueno Para hacer un encabado Pero siempre dará falta la navaja Para cortar la cuerda Mira, esto sí Cómo fabricarte un compás Aprovechando el boli Aprovechando la lima O la sierra Si es una que no tiene lima Cómo colocarla para Ya tienes un compás Más cosas Más cosas Cómo fabricarte un espejo de sanización Con una lata Que esto quiero probarlo A ver qué tal sale Pues muchos conocen Cómo hacer fuego Cómo modificar la navaja Para meterle yesca Los elementos Los elementos que harían falta Para hacer fuego Vienen un montón Un montón de cositas Cómo emplumar Un palo Para que dure un poquito más Incluso cómo emplumar Una cerilla No sé Es que vienen Con porta vela de aluminio ¿No? Con una lata O también Cómo hacerte un mazo Te lo explica Un gancho para colgar Una tetera Por ejemplo También Cómo hacer un encastre Para una sartén Súper útil Cómo preparar comida Cómo hacerte un hornillo De emergencia Con una lata Esto del pincho Que va Cómo hacerte un pincho Que va Por ejemplo Qué más Qué más Qué más Qué más Mira Cómo usar el gancho Multiuso Para diferentes cosas Para tirar de una cuerda Pónsalo de colgador Pues no sé Cómo hacerte una red de pesca De paracord Y nada Qué más chulada la red Está chulísima Cómo fabricarte un anzuelo Con la anilla de la victoria Y no O sea Ya Vamos a sacarle punta a todo Cómo hacerte Un Anzuelo de garganta Para los peces Diferentes anzuelos Con el muelle No Sí Con el muelle De la tijera O sea Cómo hacerte un O sea Aprovechando al máximo La navaja Eso sí que es supervivencia Aunque claro Pierdes la tijera O si se te ha roto Puedes aprovechar el muelle O sea Tiene sus ventajas Todas estas cositas No sé qué más Cómo hacerte un filtro de agua Con los diferentes elementos O aseo Un poquito de aseo Mira Corte de pelo Con las tijeras Las uñas Las uñas Importantes Tenerlas cortaditas Hilo dental Cepillarse los dientes 80.000 cosas Y truquitos varios Cómo meter una Una aguja De coser No el alfiler típico No Una aguja No sé No sé qué más Cómo coser con el punzón Mira Aquí Se ha hecho el tío Un Un apaño Con Con una trabilla Del pantalón Se rompieron Las Las trabillas De la bota Y se hacen Los pasadores Para pasar el cordón O sea Cómo es hacer los nudos Con el Con el sacacorcho 80 Cómo hacer terrabiza Que están Muy Muy Bien Estas cositas Saberla Eh Para qué sirve El destornillado El Destornillado Destornillado Pues mira Para las gafas Que yo siempre lo llevo Aquí tengo yo Por ejemplo A ver Mi Klimber ¿Veis? Con el Con el Destornillado Que siempre lo llevo Que esto es Maravilloso La llevo siempre Completita Eh Y Que más Que más Que más Por dónde vamos El primer auxilio Importante Eh Cómo quitar Cómo tratar Las ampollas Astillas Eh 80.000 Mira Cómo fabricar Una botella Rociadora Para limpiarte Las heridas Eh Cómo sacar Un anzuelo Muchos consejitos Y Incluso Más Usos De tu navaja Eh Aquí este Por ejemplo Pues cómo usar Bien El El Pelacable Cómo quitarte Las plantitas Esas que se te quedan Pegaditas A la ropa Pues mira Con el Desescamador Como eso no corta Te da Y lo quita Eh Mira El 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 Quitagrillete Con Con aguja De Coser Vela Eh Para deshacer Los nudos Eh 80.000 Cosas La verdad Que está Muy Muy entretenido Todavía no me lo leí Entero Pero vamos Lo que estoy leyendo Está muy Muy bien Y te habla pues Mira De los elementos De mantenimiento Como decíamos Antes Accesorio Pues La verdad Que como guía De supervivencia Hombre Podría Onda más En lo que Es El El tema Pero Como lo enfocan A lo que es La navaja suiza Está muy bien llevado La verdad Que me ha gustado Mucho Y Está muy bien Así que Os lo recomiendo Y sobre todo Si os gusta La 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 pictorino Pues ya sabéis Eh Tenéis Este librito En el cual le podéis sacar Muchos usos Muchos los haré Yo en Vídeos Para que lo veáis Porque me ha parecido Muy entretenido Y Muy Muy útil Así que Nada más Compañeros y compañeras Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Le das like Si no Pues también le das like Eh Suscríbete Si no estás suscrito Eh Dar la campanita Que está últimamente Fata 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 YouTube Con cambio de suscriptores Esto es una locura Eh No te avisa nadie Yo tengo vídeos que he visto de la gente Porque Digo Y que ve Este no ha publicado Lo miro Y ha publicado Y tengo la campanita activa Que hago Desactivo Y activo Porque si no Esto es una locura Lo que está haciendo YouTube Últimamente Pero bueno Cosas de Las tecnologías Y Así que ¿Por dónde iba? Si quiere que te salude En un próximo vídeo Me lo dejas abajo En los comentarios Y Nada más Compañeros y compañeras Nos vemos ¡Gracias!